En estos momentos, digo, dependiendo de dónde estén, pero bueno, pues en la mayoría estaremos en la hora de la comida. Bueno, pues muchas gracias por estar participando en esta sesión. Y bueno, bueno, este no es el Dr. Strange que decían por ahí, sino en realidad algo de lo que vamos a estar nosotros comentando. Pero vamos a estar viendo en realidad a lo que viene siendo Hamlet. Y Hamlet, digo, de pura casualidad, viene siendo las fechas más cercanas a los 400 años de la muerte de Shakespeare. Pero bueno, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que a veces nos hacemos nosotros como consultores. ¿Realmente somos o no somos o nada más nos parecemos? Entonces vamos a platicar un poquito justamente de algunas experiencias, algunos tips que me gustaría compartir con ustedes. Y obviamente, bueno, pues yo creo que aquí en este foro habrá mucha gente que tiene mucha, mucha, mucha experiencia que nos puede compartir también algunos tips y casos en los cuales vamos a estar viendo, bueno, cómo vamos aprendiendo en esto de ser consultores. Entonces, pues vamos a empezar con esto. No sé si han visto alguna vez o les han platicado de esta historia. Pero bueno, pues esto es un poquito la fama que tenemos. ¿Qué es esto de ser un consultor o cómo a veces nos identifican como ser consultores? Entonces, no sé si alguien ya había oído este chiste. Pero pues así estamos, ¿no? O sea, al final de cuentas llegamos. Y eso es lo que a veces significa ser consultores, ¿no? Al final de cuentas, mucho de lo que nosotros estamos manejando significa un consultor, bueno, es al que se le consulta. ¿No? Hay, vamos a ver, algunas características. Pero bueno, pues como nos dice aquí el pastor, ¿no? Y ahora sí que a veces llegamos sin ser llamados, nos metemos en los diferentes negocios, les decimos lo que ya sabíamos y además les cobramos. Vamos a hablar un poquito, bueno, qué vamos a hacer, estar controlando todo esto de cómo es nuestra perspectiva como consultores. Entonces, obviamente cualquier pregunta, cualquier duda, comentario, todos sus comentarios son bienvenidos. A lo mejor las preguntas, si las puedo ir contestando en el camino, las vamos contestando o si no, las vamos a dejar para el final. Pero bueno, pues al final también van a tener todos mis datos, con los cuales, bueno, si hay alguna duda en particular, pues nos pueden mandar un correo o a través de Skype, igual y ahí nos podemos estar comunicando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una definición, una definición a lo mejor es muy, muy sencilla, pero bueno, pues al final cuenta es eso. Somos unas personas que vamos a tener cierta influencia y eso es lo que tenemos que estar nosotros manejando. Vamos a generar cierta influencia sobre, pues ya sea una sola persona, sobre un grupo, sobre una organización, pero que al final de cuentas es una de las grandes diferencias de hacer contra ser un consultor. En realidad, nosotros muchas veces no tenemos ese poder directo para realizar las cosas, sino en realidad lo que damos es esa asesoría o esa consultoría para hacer que algo suceda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué implica todo eso, porque al final de cuentas el que nos identifica a nosotros como consultores y podamos tener esa influencia, pues obviamente va a ser, y dependiendo, de que nos vean así, como esas personas que les podemos dar consultoría, que nos reconozcan como expertos en la industria. Aquí tiene que haber mucho, pues obviamente en el conocimiento que nosotros tengamos, en el entendimiento a veces hasta del lenguaje de la empresa, de la organización, de la industria en la cual estemos nosotros en el trabajo. Vamos a tener, obviamente, una de las cosas que buscan en la parte de la consultoría es tener un gran expertista funcional y técnico. Esto va a estar muy avalado nada más en el punto de vista del conocimiento, sino realmente con toda esta parte de experiencia, ¿sí? No podemos estar solamente como lo que viene siendo expertos de conocimiento de libros si no tenemos experiencia técnica, ¿sí? O sea, es algo que va a ser bien importante para realmente nosotros estar manejándonos como consultores. Uno de los factores que va a ser importantísimo para tener una relación realmente que se encuentre de valor con la consultoría a diferentes empresas, pues obviamente va a ser esa administración de la relación. Y yo creo que aquí este es uno de los factores claves en los cuales vamos a estar trabajando muchísimo en la parte de consultoría y más cuando estamos hablando de consultores técnicos. A los técnicos les cuesta mucho trabajo el abrirnos, el comunicarnos, y por eso vamos a ser mucho en ese tipo de habilidades que vamos a estar hablando para ser mejores consultores. En cómo desarrollamos esas habilidades de la administración de la relación, de ir y comunicarnos, de ir a veces hasta preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Y que en realidad hagamos relaciones duraderas con lo que vienen siendo nuestros diferentes clientes, ¿sí? Entonces, voy a dejarlo un poquito aquí. Espero que aquí se oiga un poquito mejor. Estas habilidades, lo que nosotros vamos a estar mencionando acerca de qué es lo que nosotros necesitamos desarrollar para estar en la parte de consultoría, bueno, pues van a ser justamente tres tipos de habilidades. Las habilidades técnicas, que al final de cuentas va a ser nuestro expertise principal, en el cual vamos a ser consultores. Esas habilidades técnicas, pues al final de cuentas, no las van a pagar si no las tenemos, ¿no? Para eso nos están contratando en realidad en lo que vienen siendo las habilidades técnicas. Pero tenemos lo que vienen siendo las actividades de consultoría, de la parte comercial, en lo que viene siendo cómo negociamos. ¿Cómo negociamos y cómo vendemos esas habilidades técnicas que tenemos? A veces tenemos que desarrollar habilidades hasta de cuánto les cobramos, cómo les cobramos. A veces hasta nos da pena cobrar, ¿no? Por los servicios que les estamos dando y más si estamos trabajando a lo mejor de manera independiente. Entonces, hay que desarrollar, por supuesto, de saber hacer propuestas, de saber manejar lo que viene siendo el dimensionamiento, por ejemplo, de los esfuerzos que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, todo ese tipo de información es importante que sepamos cómo hacerlo, ¿no? Porque va a ser parte buena de los componentes importantes de consultoría. Y el tercer punto que nos queda desarrollar vienen siendo nuestras habilidades interpersonales. Esas habilidades interpersonales que podemos ser buenísimos, podemos ser los dos expertos, el mejor, mejor que sabe de esto, pero si no sabemos cómo traducir nuestro conocimiento, nuestras ideas en un lenguaje en el que los demás nos puedan entender, que logremos que la gente nos pueda escuchar o nos quiera escuchar, en lograr, por ejemplo, tener ese buen relacionamiento para que nos busquen a nosotros todos como reconociendo la expertis que tenemos, aunque en realidad, por más expertos que seamos, no vamos a poder desarrollar esas actividades de consultoría, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de esos tres puntos importantes, pero nos vamos a enfocar muchísimo en esta parte de las habilidades interpersonales. Esto puede variar dependiendo al final de cuentas de qué rol estemos jugando, ¿sí? Podemos ser el rol de experto en el cual, bueno, pues justamente se nos contrata justamente por ese nivel de expertise que tenemos, donde se espera que nosotros seamos esos generadores de ideas, de soluciones, y en el que al final de cuentas hay una problemática que a lo mejor internamente en una organización o con un cliente que nos está pidiendo ayuda, ¿no? Pues no se tienen o los recursos o ese conocimiento para poderlo resolver. Entonces, somos nosotros como consultores los que vamos a llegar a determinar qué es lo que se tiene que hacer. Generalmente, ese trabajo nos lo evalúan al final, justamente en el desarrollo y en los resultados que nosotros estamos proporcionando. La comunicación en el que vamos a tener, pues es muy directa entre nosotros, consultores, con lo que viene siendo nuestro cliente o nuestro gerente, etcétera, con el que nosotros estemos relacionando. Es diferente a un consultor en el cual se nos contrata, por supuesto, porque ya a lo mejor ya es una especificación muy, muy clara acerca de qué es lo que se necesita, pero en realidad a lo mejor ahí es más un soporte de manos adicionales en los cuales nos están contratando para que al final de cuentas, ¿no? Que nosotros estemos ahí ayudando a desarrollar ciertas actividades. Con el cual, digamos, la responsabilidad está quedando del lado del cliente, del lado de la organización, qué es lo que se tiene que hacer. Cuando nos explamos, en realidad trabajamos de un punto colaborativo entre nosotros y el gerente, pues estos hablamos que son un rol colaborativo, en el cual se hace un análisis de las diferentes necesidades, de las problemáticas que existen y trabajamos en conjunto. Y aquí es donde se da realmente una relación mucho más fuerte, mucho más cercana entre ambos. Y se logra de verdad unas colaboraciones importantísimas y el aprendizaje es mutuo, ¿no? Cuando estamos en un rol experto, nosotros vamos como consultores a transferir ese conocimiento. Pero a lo mejor aprendemos, sí, por supuesto, porque siempre aprendemos, pero realmente aquí el expertismo lo están dejando a nosotros. Cuando ya estamos en un rol colaborativo, aquí es donde realmente puede ser de muchísimo mayor valor para nosotros estar interactuando con las organizaciones. Y esa participación, bueno, pues obviamente es mucho más fuerte entre ambos. Dependiendo de diferentes roles, al final de cuentas, nosotros vamos a poder trabajar nada más a nivel de modelo como para ubicarnos en donde estamos. Esto no significa que sea este único el modelo como tal de lo que nos estamos manejando. Y luego, bueno, pues es propuesta de cómo manejar estas fases de consultoría. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener? Siempre empezamos al final de cuentas con una entrada, que es cuando estamos haciendo la primera, digamos, interacción o las primeras revisiones con los clientes. Y lo que vamos a estar manejando es, digamos, el entendimiento como tal a lo que viene siendo explorar el problema. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son las diferentes expectativas que se están teniendo tanto por la parte del cliente como la parte del consultor? Y aquí lo que vamos a hacer es confirmar al final de cuentas que sí somos nosotros los que realmente lo podemos ayudar. Si lo que buscan es una consultoría bien, bien especializada, y vamos a estar hablando al final de cuentas también de las relaciones que vamos a estar haciendo, aquí es bien importante, digamos, lo suficientemente en esto decir si les vamos a poder ayudar o no los vamos a poder ayudar. Y se hace mucho a lo mejor este relacionamiento hasta con diferentes consultores para poder determinar en unión, por ejemplo, cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, pero aquí es simplemente nuestra entrada. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de las, digamos, ahora sí, de la importancia que tienen estos primeros contactos que vamos a tener con el cliente o con la organización para crear lo que les llamamos mucho, pues obviamente la confianza y la credibilidad que exista contra el consultor. Ya que existen al final estos compromisos que determinamos, bueno, sí, sí somos nosotros los que vamos a poder participar como tal, bueno, pues entonces lo que vamos a empezar a hacer, empezar a analizar y recolectar toda la información para poder identificar, bueno, pues cuáles son los problemas, quiénes son los involucrados, datos son los que vamos a tener que recolectar, qué disponibilidad de esa información, así como todo aquello que necesitemos para poder realizar un diagnóstico. Un diagnóstico de cuál es la situación actual que se tiene en base a la problemática o las necesidades que están identificando para entonces poder determinar, bueno, pues ahora sí que cuál es el problema y pasar a la tercera etapa de retroalimentación para determinar, bueno, pues cuáles son los posibles enfoques que vamos a tener para poderle dar solución y entonces en base a eso poder analizar un poco qué es lo que vamos a estar trabajando y lo que vamos a hacer. En este punto, no sé si alguno de ustedes participó, hace rato se presentó, una de las ponencias fue la parte de la gestión del cambio organizacional. En este análisis, en este diagnóstico, es donde también vamos a estar tomando este tema importantísimo. ¿Qué resistencias podemos tener en el caso de que vamos a implementar ciertas acciones? Bueno, ¿qué resistencias puede haber dentro de la organización para que esto funcione? Entonces, va a ser parte también de las consideraciones que vamos a tener que tomar. en la implementación de las diferentes soluciones y opciones que tengamos. En base a eso, entonces, ya hacemos la implementación, determinamos, obviamente hacemos una primera planificación con todo esto y determinamos, bueno, pues qué es lo que vamos a hacer. Una recomendación, algo que es bien, bien importante y a veces se nos olvida o consideramos que eso a lo mejor ya se hizo en la primera fase de entrada, es, por ejemplo, tener una junta de arranque, una junta de kick-off, en la cual, en base a ese diagnóstico y a las decisiones que se toman, hablar con organizaciones que van a estar interesados con todos los involucrados y determinar qué es lo que vamos a hacer, explicar realmente qué es lo que va a suceder, cuál va a ser a lo mejor el proyecto, las acciones o la iniciativa que se va a tomar y en base a eso, bueno, pues que la organización esté receptiva hacia las actividades que se van a estar haciendo, ¿sí? Entonces, si es necesario, por ejemplo, aquí lo mismo, a lo mejor dar un curso de inducción, acerca a lo mejor procesos, metodologías, maneras de trabajar, comunicar la planeación, etcétera, pues es importante que esto se comunique en esta primera etapa. Y aquí se hace, todo, sí que aquí está la ejecución del proyecto de lo que vaya a ser, ¿no? Proyectos que pueden ser, obviamente, tanto de negocio, proyectos de desarrollo de software, proyectos, bueno, pues de lo que sea, dependiendo de la consultoría que estemos dando, en base a eso, bueno, pues obviamente estar en este ciclo, hasta lo que ya viene siendo lograr los objetivos que nosotros estemos buscando junto con la organización y determinar si, bueno, si hay una siguiente fase, una siguiente extensión hacia lo que viene siendo el proyecto, si, al final de cuentas, podemos continuar a lo mejor haciendo otros enfoques, otros módulos que hayan sido determinados, o en el caso de que así se determine, bueno, pues terminar el proyecto, ¿sí? Este terminar el proyecto, no nada más decir, bueno, aquí está, ya te entregué, adiós, ¿no? En el rol de consultoría, a diferencia, por ejemplo, de un proyecto que tiene una fecha de fin, lo que vamos a buscar al cierre de una fase de consultoría es mantener la relación, aquí acuérdense que va a ser bien importante mantener esas relaciones, porque es parte de las habilidades y de los conceptos que van a ser importantes para la consultoría. Obviamente dejar la puerta abierta, determinar, bueno, qué otras actividades podemos hacer, lo que nos estamos buscando también dentro de esta consultoría es crecer el negocio, crecer las oportunidades que vamos a tener, y obviamente que nos sigan poniendo en la mente de que nosotros debemos apoyarlos o seguir participando con ellos en tanto en siguientes fases del proyecto, a lo mejor que se esté terminando, como, obviamente, en nuevas oportunidades que se puedan dar, ¿sí? Entonces tenemos estas que van a ser importantes que nosotros las estemos manejando dentro de esta consultoría. Vamos primero siempre a buscar esa relación colaborativa, ¿sí? Vamos a buscar que al final de cuentas nosotros estemos trabajando con ellos, hacer una, digamos, ahora sí que sea de valor el tiempo que nos estén dedicando a nosotros, así como el tiempo que nosotros le dediquemos a la organización, ser muy, muy atentos en eso. Y lo que buscamos en esa colaboración es que sea un éxito para los dos, ¿sí? Tanto para el cliente como para nosotros. Vamos a buscar tener, resolver problemas que realmente sean esas las soluciones del problema, lo que le damos las causas reales, ¿no? Que al final de cuentas nos enfoquemos realmente en las cosas más importantes y no solamente solucionar los síntomas o las cosas que nos duelen por fuera, pero realmente no resolver los problemas que sean los reales, ¿sí? Vamos a buscar, obviamente, dar atención a los diferentes problemas desde un punto de vista integral, técnicos, de negocios, la parte de relaciones, por eso es tan importante también aquí esto que llamamos la gestión del cambio, ¿no? O sea, porque muchas veces es, no es un problema técnico, sino es un problema en realidad de organización, ¿no? De comunicación en internet, etcétera. Entonces, cuando todo eso debe de estar identificado dentro de lo que viene siendo nuestro proceso de consultoría, y me dice, pero ya al final de cuentas los compromisos con el cliente. Que de tal manera, entonces, en base a compartir esos éxitos, que el éxito del cliente, y esto es una cosa que es bien, bien importante desde el punto de vista de consultoría, el éxito del cliente es nuestro éxito. Para lo que viene siendo una exitosa consultoría, no significaba que ya me pagaron, ya, ¿no? Eso fue exitoso. Al final de cuentas lo que vamos a estar buscando es que el cliente realmente haya logrado los objetivos y que en base a eso, entonces, ya podríamos estar determinando que entonces sí fue exitoso este proyecto. Eso es mucho lo que vamos a estar buscando con esta consultoría. Sin embargo, no perder de vista, que desde el punto de vista de consultoría, lo que estamos buscando en realidad es esa transferencia, ¿no? Del expertise, del conocimiento, del consultor, del cliente. Y esto a veces es algo que parece muy sencillo, o que se lee muy sencillo, porque a veces es lo que más nos cuesta, ¿sí? Y nosotros nos quedamos en lo que viene siendo la ejecución de un proyecto, y digamos que no entendemos que la parte de la consultoría es hacer que el cliente desarrolle sus habilidades, desarrollen sus conocimientos, y que eso es al final lo que nosotros estamos buscando a través de esta consultoría, y al contrario, nos volvemos así como muy, muy controladores de la información, muy controladores, no, esto no se lo voy a explicar porque si no, esto ya no me va a necesitar y esto no se lo voy a pasar de información. Entonces, eso significa que no me va a volver a contratar de nuevo, etcétera. Entonces, al final de cuentas, no estamos realmente realizando estas actividades de consultoría. Entonces, esto es algo que es muy importante que no perdamos de vista que al contrario, mientras más lo apoyemos, mientras más nos vea como esa persona o esa área o ese grupo que le va a ayudar a solucionar sus problemáticas, con mayor razón nos va a necesitar y nos va a querer a su lado. Entonces, eso es algo que es bien importante, ¿no? Como tal. Entonces, dentro de lo que viene siendo aquí en esta pregunta que decía José Luis, por ejemplo, ¿dónde estamos identificando al tener en cuenta las necesidades del cliente? Justamente es en la primera etapa, si se acuerdan, en las fases de consultoría, estamos identificando en la primera etapa de entrada, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que necesita realmente el cliente para que nosotros lo podamos ayudar? ¿Sí? Entonces, es bien, bien importante, ¿no? Ser muy claros acerca de qué es lo que vamos a poderle ofrecer al cliente. ¿Sí? Pero aquí tengo un segundo chiste, ¿no? Acerca de esto de los consultores y ahora sí que hay que tomar uno con el otro. Bueno, a veces parece que así sucede, ¿no? Entonces, dice, bueno, un empresario llega a una oficina a solicitar servicios de consultoría y le pregunta al consultor, ¿cuánto cobran por realizar un estudio? El consultor le responde, bueno, primero estructuramos el proyecto, luego cobramos 5 mil dólares por contestar a tres preguntas, a lo que el empresario le replica. ¿No es eso exageradamente, claro? Y el consultor responde, bueno, puede ser. Y su tercera pregunta, ¿sí? Entonces, a veces somos así muy, muy, muy cerrados, muy, muy estrictos acerca de lo que estamos manejando. Es bien importante, acuérdense que lo que buscamos al final de cuentas son toda esa parte de las diferencias de estrategias que vamos a estar manejando con ellos. Entre esas estrategias, vamos a estar hablando, me voy a enfocar mucho en esto de lo que vienen siendo las habilidades interpersonales, que vamos a desarrollar, y me voy a enfocar en estas tres principales, que a veces son las que parecen más sencillas, pero son las más utilizadas, a veces son en las que más conflictos nos generamos solitos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene siendo la comunicación efectiva. Porque de eso se trata, de tener una comunicación efectiva con, por decir que entre nosotros, consultores y nuestros diferentes clientes. Entonces, esto si lo ven, digamos, y a lo mejor esto ya yo creo que conocemos mucho, de hecho, la mayoría nos lo enseñaron desde primaria, ¿no? O sea, tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un mensaje que es enviado a través de un cierto medio, y lo que es importante, bueno, pues que ese mensaje es recibido y decodificado a través de, bueno, pues el conocimiento, las experiencias, etcétera, que puede tener el receptor. Lo que es bien importante para lograr la comunicación efectiva y asegurar que realmente sí es lo que nosotros queríamos transmitir, bueno, siempre es cerrar ese ciclo de comunicación a través de un mensaje de retroalimentación. Entonces, hay diferentes clínicas que nos pueden ayudar, pero en la parte de consultoría, yo creo que este es uno de los factores más, más importantes que vamos a tener. Si logramos comunicarnos de manera efectiva con nuestros clientes y si logramos que ellos se comuniquen de manera efectiva con nosotros, bueno, las relaciones que vamos a tener y el éxito que vamos a tener en las diferentes iniciativas que tengamos juntos va a ser importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si pregunta qué estrategias comerciales se deben de seguir, bueno, yo creo que, de verdad, y una de las partes más importantes que vamos a tener en las estrategias comerciales, pues obviamente va a ser hacer un buen entendimiento de sus necesidades y de sus comunicaciones, ¿no? No voy a profundizar mucho lo que viene siendo, por ejemplo, la generación de propuestas y cómo va a ser una buena propuesta, ¿no? Pero algunas de las cosas que vamos a ver aquí a lo mejor nos van a servir para que esas propuestas sean lo mejor posible. Entonces, a lo mejor sí hay algunas dudas muy en específico, a lo mejor de alguno de los temas, miran un correíte y con eso los podemos estar revisando. Pero bueno, entonces, esta parte de la comunicación efectiva y que es la entrada, al final de cuentas, para cualquiera de los procesos que vayamos a hacer en consultoría, pues tendrá que determinar qué tipo de comunicación es la que vamos a estar manejando, si es verbal, si es escrita, si es formal, si es informal. Pero acuérdense que hay tres componentes que van a ser importantísimos en la comunicación. Uno que es ese, que es el mensaje como tal, o sea, qué comunicación estamos teniendo. Y va a estar con otros dos componentes que tienen que ver con lo paralingüístico y lo no verbal. Es el lenguaje corporal, la parte no verbal, y el tono que es paralingüístico, la entonación del tono que les damos a las diferentes palabras, y hasta los mensajes que dan escritos. Ese paralingüístico, hagan de cuenta que es, les ha tocado que reciben, por ejemplo, un correo que está todo en mayúsculas, o una sección del correo está en mayúsculas. Bueno, eso es lo que significa lo paralingüístico. ¿Cómo interpretamos eso que está en mayúsculas? De repente hasta decimos, oye, nos está gritando, ¿no? Y si eso que además está en mayúsculas lo ponen en rojo, bueno, peor todavía, ¿no? Si tú lees el mensaje, las palabras como tal, a lo mejor el significado no es tan fuerte como lo que ya me interpreto yo a través de que esté en mayúsculas y que esté en rojo y subrayado y brillando, ¿no? Es lo que significa lo paralingüístico. El tono o la entonación que le damos a las palabras. Y es otro factor que decíamos verbal. Y yo creo que algo que tenemos que tener mucho los consultores y que tenemos que ir desarrollando todas las habilidades es acerca de ese entendimiento de lo que viene siendo el lenguaje corporal. Y no han tenido oportunidad de explorar un poco ese tema. Estas son las grandes recomendaciones que tenemos que hacer. Vamos a hablar un poquito más de ello. Pero es eso. O sea, bueno, ¿cómo interpretamos lo que nos dice? Y como dicen, o sea, tenemos que preocuparnos tanto de lo que nos dicen como de lo que no nos dicen. Y eso que no nos dicen nos lo dice el cuerpo. Si está poniendo tensión, está nervioso, está de acuerdo con lo que está diciendo, ¿qué es lo que nos dice el cuerpo? Porque el cuerpo nos traiciona lo que las palabras al final de cuentas están diciendo. Entonces, tiene que haber congruencia entre esos mensajes porque es tan importante para generar esa credibilidad. Entonces, ¿cómo logramos también además esa comunicación efectiva? Bueno, poner atención o así que la escucha activa asegurándonos que nos están escuchando. En muchas ocasiones también hasta lo decimos, oye, ¿me estás poniendo atención? O sea, ¿qué pasa cuando tú estás viendo que a lo mejor alguien voltea, o sea, le estás hablando y la otra persona está volteando para otro lado o está a lo mejor tomando otras cosas o se mueve o hace cosas y eso sería, pues a lo mejor no está teniendo una escucha activa porque no está teniendo una respuesta de que realmente te está escuchando o te está atendiendo, ¿no? Tú ves cuando hablas con alguien y que esa persona a lo mejor se está moviendo la cabeza cuando tú le estás contando algo y dices, bueno, pues sí me está escuchando porque me está diciendo que sí a lo que yo le estoy diciendo, bueno, esa es una respuesta de escucha activa. Hay otro factor importante en la comunicación y que tenemos que tener muy en cuenta es el ruido. El ruido, pues al final de cuentas es todas esas malas interpretaciones que se pueden dar por diferentes situaciones y es así como, a ver, lo que realmente me quiso decir es esto, o sea, yo traigo un ruido porque a lo mejor en alguna ocasión hubo un mal entendimiento o yo pensé que José dijo, entonces eso es lo que le llamamos muchas veces el ruido y que puede generar esas malas interpretaciones, o sea, por más que le digamos estoy tranquilo, estoy bien, dicen, no, en realidad lo que me quiere decir es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es mucho del ruido. Todos esos son factores que vienen a afectar a la comunicación, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso para que nosotros desarrollemos esa habilidad de comunicación con nuestros clientes y obviamente con todos los que estamos interactuando. Y otro factor muy importante que vamos a manejar en estas habilidades de comunicación con lo que viene siendo la consultoría es lo que le llamamos el report. Entonces, este report es un concepto que es bien importante y que tenemos que desarrollarlo, que muchas veces esto se practica, es algo de las habilidades que tenemos que desarrollar, que hay mucha gente que lo tiene de manera, ahora sí que muy innata, con la gente que te cae bien, con la gente que te cae bien haces mucho report, ¿por qué? Porque hay química, de eso se trata, ¿sí? Pero no todos tus clientes te van a caer bien, ¿no? Y hay gente que a lo mejor de repente hasta la vez y dice, no, bueno, o sea, déjate que me caiga bien, me cae mal, ¿no? Es con el que tienes que trabajar, ¿sí? Entonces, este report va a ser uno de los temas que va a ser bien, bien importante que desarrollamos como habilidades. Y esto de lo que se va a tratar es encontrar un punto en común, ¿no? Al final de cuentas, tener esa empatía de entender al final de cuentas a ese cliente por qué es como es. A lo mejor hay mucha gente que a lo mejor está muy estresada, que es muy acelerada, y dicen, bueno, es que no entiendo, o sea, en realidad es mejor la carga de trabajo que tienen, las responsabilidades, las presiones que tienen de la dirección a su vez, etcétera. O sea, todo eso es lo que me va a ayudar a entender, bueno, por qué una persona es como es y tratar de generar esa empatía con ellos y ver esa perspectiva del cliente, ¿sí? Yo le recomiendo que busquen a generar cuentas esos puntos en los cuales, a lo mejor, efectivamente, o sea, pues no todos somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, pero generalmente siempre tenemos áreas comunes con la gente, ya sea, por ejemplo, áreas de interés como esta que viene aquí, o sea, jugar el golf, de a lo mejor que me gustan las carreras o estudiar en tal universidad, por ejemplo, y estudiamos en la misma, etcétera. Entonces, encontrar áreas de interés, así como compartir valores, de lo que significa, a lo mejor, pues no sé, si la calidad es importante también para él, si a lo mejor, pues no, pues lo mismo, el aspecto financiero es súper crítico, etcétera, y lo que decíamos con las experiencias de vida, como haber compartido universidades, tener a los hijos en las mismas escuelas, a lo mejor ser del mismo lugar, etcétera. Entonces, todos esos puntos en común, lo que hacen, al final de cuentas, es generar relaciones, y eso es mucho lo que vamos a estar buscando para establecer una buena relación con el cliente, ¿sí? ¿Dónde nos podemos acoplar en esa similitud que vamos a estar teniendo? ¿Sí? Entonces, esta parte del reporte, lo tenemos que trabajar, pero tenemos que encontrar, digamos, buscando el objetivo de desarrollar una mejor relación con el cliente. No significa, y ese es un punto muy, muy fino, o sea, una línea divisoria, así, muy clara, entre obviamente, establecer una buena relación, y tratar de manipularlo, de forzar una relación, ¿sí? O sea, aquí tenemos que desarrollar un interés muy genuino en lo que viene siendo la gente con la que estaremos interactuando, y tenemos que tener mucho cuidado al final de cuentas, es justamente en cómo compartir experiencias, y no sé si les ha pasado, pero de repente sucede que, a lo mejor dices, oye, ay, yo soy de tal lugar, y conoces a tal persona, y conoces a fulanito, hay cosas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor la persona que nosotros le estamos diciendo, bueno, pues la persona que le cae mal a la otra persona, o a lo mejor tuvieron un conflicto, etcétera, entonces, tienes que medir un poco en cómo manejas a las relaciones y a la gente que conoce, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, o pensar que a lo mejor porque alguien conoce a esa persona, entonces, nos va a facilitar la negociación o la comunicación que tengamos, y la verdad es que nos sale hasta al revés, ¿no? Entonces, estas son técnicas técnicas que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que ir trabajando, les digo, hay mucha gente, y la verdad, por ejemplo, esto es algo que lo ves mucho en la gente comercial, la gente comercial tiene estas habilidades que son habilidades muy suaves, de comunicación y de poder participar y de integrar, ¿no? Estas, identificar estas similitudes con la gente, ¿no? Tienen esas habilidades. Yo, ¿qué les recomiendo, por ejemplo, cuando quieran empezar a trabajar esto? El principal punto es observar, observen, observen, a veces los que somos, digo, no sé cuántos de aquí son todos técnicos o cuántos son gente en la posición, pero la gente técnica somos como muy cerrados, muy a los hechos, muy a las cosas y dejamos de observar, ¿no? O sea, a veces vamos, levantamos los requerimientos y dejamos de ver justamente el lenguaje corporal, dejamos de ver los ambientes, dejamos de ver los tonos en lo que nos dicen y nos quedamos solamente en lo que nos dicen y puede faltarle mucha información a las cosas. Entonces, observen, observen, porque de verdad es lo que les va a crear justamente este reporte. Déjenme darles un ejemplo de algo que me pasó. Por ejemplo, cuando estábamos justamente estando en una primera etapa de consultoría, haciendo una entrada y haciendo una presentación con uno de los clientes, había un cliente que era, y bueno, y se consideraba que era una persona bastante, bastante difícil, que tenía muy poco tiempo, muy exigente, obviamente, con la gente que llegaba, etcétera. Y bueno, yo iba, como digamos, como líder técnico y ahí iba la gente comercial, entonces íbamos los dos a tener esta reunión, porque bueno, pues querían ellos un desarrollo, pero bueno, la verdad es que no estaba muy claro hasta dónde era lo que querían, etcétera. Bueno, pues nos dan la cita de director y nos dicen, tienen 20 minutos, no tienen más tiempo, o sea, es lo único que el director les va a dar de tiempo, entonces por favor, sean muy precisos y muy rápidos en lo que tengan que obtener, ¿no? De hecho, llegamos a su oficina, dentro de nuestros 20 minutos, bueno, pues el hombre estaba hablando por teléfono, nos hizo sentarnos y así como, bueno, espérenme unos minutitos, tal, y ya, ¿no? En el momento que hubiera una cuelga, y la verdad es que para mí eso es lo que porque además, bueno, yo platicando con el gerente comercial, con el que yo iba, le decían, ¿y qué conoces de este dinero? ¿Por qué está en especial? ¿Por qué a todo el mundo le da miedo? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Es mi idea? la verdad es que no lo conozco, solo sé que es muy difícil, ¿no? Bueno, lo primero, bueno, pues obviamente llegó, lo presentaron, etcétera, bueno, lo presentamos todos como estamos, etcétera, es, este, nos dicen, Y bueno, ¿qué tal? ¿no? ¿A qué vinieron? Ah, pues mira, empieza el gerente comercial, que además me había dicho, yo voy a empezar, yo voy a llevar la reunión, y este, en el caso que te pregunte algo, bueno, tú entras, ¿no? Buenísimo, ok, entonces llega, y llega el gerente comercial, y le dice, oye, y tú, corres maratones, ¿verdad? Le dije así como que, ¿qué uno conozco? ¿De dónde sacó esa información? Y dije, bueno, no hay trofeos, o sea, pues yo así como que barrido a toda la oficina, dije, pues no hay trofeos, no hay nada, no hay fotos, o sea, ¿cómo supo? ¿no? Bueno, pues el hombre sorprendido, y le dice, sí, ¿qué tal, no? Casi, casi, se te ve, ¿no? Así, los músculos, tal, y yo dije, ni siquiera se le ve así como que digas, uy, bueno, súper deportista el hombre, ¿no? Bueno, el otro le dice, sí, sí, claro, bueno, de ahí nos quedamos dos horas con él, hablando de diferentes cosas, que al final de cuentas, esa relación, ¿no? ese rapor que se hizo, que al final de cuentas se empezaron a hablar de eso, si yo corro en esto, yo corrí en tal lugar, y qué tal, y que si los tenis, y que, o sea, dije, no va a quedar con lo que digamos, pero que al final de esa sesión, les dijo, bueno, pues buenísimo, me da muchísimo gusto que estén aquí, la actitud me cambió por completo, les dijo, bueno, este tema lo tienen que ver con fulanito, que es, y, gente de confianza, tal, hablan con él, no sé cuánto, y empiezan a hacer el levantamiento de información, y tarará, ¿no? Saliendo de ahí, bueno, yo volteé con cara de, o sea, ¿cómo supiste? O sea, ¿qué sucedió en esa reunión? ¿no? Y el punto clave ese, es observar, ¿no? Y el punto que me dijo fue eso, dice, ¿viste el reloj que tenía? No. Y dije, ¿cómo le voy a estar viendo el reloj? Bueno, su reloj es un reloj especializado, que tiene tal, que tiene tal, que tiene tal. ¿Qué es lo que hizo este gerente comercial? Busco un punto en común. Obviamente, si yo hubiera visto el reloj, que no soy corredora, me hubiera sido X, o sea, la verdad es que no lo, yo no hubiera identificado nada de eso, pero bueno, el gerente comercial también era corredor, dijo, es que es buenísimo, además es especializado, es de los más caros, es no sé qué, y obviamente lo usan ya los que usan maratones. Y dije, ok, eso es encontrar ese punto en común, ¿eh? Y en base a ese punto en común, hacer esa relación. ¿Eh? Entonces, eso es lograr, hacer ese, es hacer ese clic, encontrarnos esos puntos en común. Obviamente, si a lo mejor le hubiera hablado de libros, o de conciertos, o de no sé qué, a lo mejor no hubiera hecho ese clic, pero encontraron ese punto en común. De eso se trata, y la comunicación es completamente diferente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, una de las cosas que vamos a tener que hacer, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, es justamente, conozcan a su cliente, ¿sí? Trácan de conocerlo. Aquí, como nos está poniendo, por ejemplo, en el chat Augusto, por supuesto, hay una clasificación de personalidades, una clasificación que tenemos, o bueno, un análisis que tenemos que hacer, si vamos a interactuar con algo, es prepararnos, prepararnos y determinar, bueno, cómo les gusta la comunicación, es directo, es, este, muy quesquilloso, es, no sé, muy abierto y muy jovial, etcétera. Eso les va a ayudar. Lo que buscamos también con esto, es este último punto que dice aquí, hagan que su cliente se siente importante, ¿sí? No al revés, a veces los consultores llegamos, con la actitud de, yo soy el que sé, porque para eso me estás buscando, yo soy el experto, yo soy el importante, y lo voy a enseñar a ti, ¿no? Tenemos que cambiar, eso es lo que es bien, bien importante, lo que vamos a estar manejando. Entonces, hay que establecer la credibilidad, estos son los 30 segundos, dos importantísimos, ¿sí? Entonces, es sin titubear, con mucha confianza, acerca de lo que sabemos, obviamente, dando la importancia, al final de cuentas, al cliente, y entendiendo justamente, cómo se está comportando, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Establecer confianza. Y esa confianza, acuérdense, es, en esos 30 segundos, pero es mantenerla, mantenerla con las pequeñas cosas, saber cómo se llama, llegar a tiempo, clarificar expectativas, etcétera, ¿sí? Hay diferentes técnicas, hablamos ya de la comunicación, por supuesto, importantísimo, y una de las cosas que más vamos a estar manejando, es todo lo de las entrevistas. Hay que saber entrevistar, y hay que saber prepararnos para las entrevistas. No nada más se trata de llegar, y a ver, cuéntame, ¿no? Cuéntame cuáles son tus problemas, o qué necesitas. Al final, lo que buscamos, es obtener la información, y para eso tenemos que prepararnos. Entonces, hay tres pasos que van a ser muy importantes en esto, que tienen que ver con, ¿cómo preparo la entrevista? ¿Cómo conduzco la entrevista? ¿Y cómo finalizo y completo la entrevista? Entonces, son tres pasos importantísimos. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta preparación, pues obviamente es, oye, la entrevista, y es un poquito de esto que decíamos, oye, prepararme, ¿a quién voy a entrevistar? ¿Quién es la persona? ¿Qué rol juega? ¿Qué información me puede dar? No todas las personas que pueden dar toda la información, hay que saber qué preguntas les vamos a hacer, de tal manera que cuando yo llegue, por ejemplo, a la entrevista, bueno, pues se vea cómo es, ¿no? Aquí tienen una serie de pasos, seis pasos al final que están identificando como tal, de, pues, quiénes son, que lleguemos nosotros realmente como alguien que les vamos a ayudar, o sea, vienen que se están reuniendo con un amigo, saber, pues al final le pueden explicarles quiénes somos, por qué estamos ahí, a qué vamos, ¿no? ¿Cuáles son, al fin y en cuantos, las cosas que estamos buscando? Cuando van ustedes a una entrevista, dependiendo de la persona que entrevisten, pero a veces generamos miedo, ¿no? ¿Y por qué me está preguntando qué quiere saber? ¿Y por qué me dice? Etcétera. Entonces, hay que ser muy claros acerca de qué es lo que estamos buscando y cómo, cómo estamos obteniendo esta información. Entonces, aquí es donde más vamos a interactuar con ellos, hay que entender un poco cómo estamos manejando esta información. ¿Qué vamos a hacer? Al cierre de la entrevista, que por supuesto dependiendo obviamente de lo que hayamos logrado de formación y conociendo un poco justamente a estas personas, por ejemplo, y hay que saber, ahorita vamos a ver más adelante también en el cierre de esto, cómo hacer las preguntas, ¿no? No sé si les ha tocado realizar entrevistas, pero luego hacemos entrevistas y hacemos las preguntas, preguntas muy cerradas, ¿no? Que son así, oye, ¿y tienes problemas? Sí. ¿Y te va a ayudar? Sí. ¿O no? Oye, ¿y hay alguien más que sepa información? No. Entonces, tenemos en base a obviamente esa preparación justamente y entendiendo quiénes son las personas que vamos a hacer un poquito con esto que decíamos de analizar a las diferentes personas en base a qué tipo de comunicación tienen, qué tipo de personalidad, si son alguien cerrados, etcétera. Bueno, pues cómo lo vamos a manejar. Entonces, puede ser que a lo mejor el tiempo no haya sido suficiente o a los cinco minutos ya acabamos, ¿no? Acuérdense que el que sea exitoso es porque obtuvimos la información. Entonces, hay que saber controlar el tiempo, hay que determinar al final de cuentas, bueno, justamente el interés, agradecerles al final de cuentas el tiempo que nos dieron, el interés que pusieron en esto, y entonces al final de cuentas asegurar y confirmar que estemos teniendo la información necesaria, ¿sí? En el caso de que necesitemos a lo mejor alguna otra reunión, al final de cuentas también determinar si podemos continuar con la reunión o la cerramos ahorita y tenemos otra reunión en otra fecha, etcétera. Y acuérdense, va a ser bien, bien importante. Y por más que tengamos buena memoria, traten de tomar notas. El tomar notas y en las notas, digamos obviamente que esto también va a ser importante durante toda la entrevista, bueno, pues obviamente que sean notas que reflejen toda la información que estamos teniendo, ¿sí? El tema que va a ser muy importante en la relación que tenemos desde el punto de vista consultorial es esas habilidades que tenemos que desarrollar, presentaciones efectivas. Y más, si tenemos técnico, hay cosas que, verdad, a veces nos preparan para nosotros, pararnos en frente y determinar al final de cuentas, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, para si tengamos mayor experiencia o no, es bien importante que vayamos preparados, es lo mismo, ¿sí? Hay que prepararnos para este tipo de actividades. Hay dos preguntas que van a ser muy importantes en esto, y una es, ¿por qué estoy dando esta presentación? ¿no? Quiero eso, informar, comunicar, o quiero inspirar, por ejemplo, para un cambio, para que algo suceda, quiero motivarlos, quiero a lo mejor a persuadirlos de que haya algún cambio, o de que se tome una cierta decisión, esto lo tengo que tener muy claro, porque en base a eso, pues va a ser el contenido de mi presentación, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta presentación? Y el segundo punto es importantísimo, ¿cómo determino si fue efectiva o no la presentación? ¿Qué es lo que quiero que me audiense haga después de esto? ¿sí? Ya di la presentación y qué sucede. ¿sí? Entonces, tienen aquí ciertos puntos que van a ser importantes en lo que viene siendo esta generación de presentaciones, lo mismo, tratan de conocer a su audiencia lo más posible, ¿no? ¿Quiénes son los que van a ir? ¿Qué niveles tener? ¿Qué conocimiento tienen? Por ejemplo, llevan a cabo su agenda, es bien, bien importante, lleguen antes, por supuesto, cada vez que puedan tener una presentación, alguna reunión, lleguen antes, no lleguen corriendo, porque además van a llegar estresados, por parte de decirles, son importantes y te estudian el tiempo suficiente, investiguen sobre el tema, investiguen a lo mejor las dudas y la experiencia que puede tener la misma organización sobre ese tema, si van a estar a favor o en contra del tema, pero ustedes tienen que estar preparadísimos acerca de la información que están presentando, por supuesto, esto para que además les ayude a tenerla bien organizada y con un contenido que realmente sea sustentable para la audiencia. Si su audiencia a lo mejor es muy llegarte, ustedes se dan a un nivel muy básico, no generan valor, y lo mismo al revés, si la audiencia a lo mejor es muy nueva en ese tema y ustedes se dan a un contenido muy experto, tampoco los van a entender, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado acerca de esa organización. Todo lo que viene siendo, para esto hay cursos específicamente para lo que se desarrolla, bueno, de estos tres temas hay, hay por qué cursos específicos. En esto de las presentaciones efectivas, generalmente en estos cursos lo que te dan, a veces no nos damos cuenta de los movimientos que hacemos, de los tics que nosotros estamos manejando, nerviosos, que si nos tocamos el cabello, que si traemos, por ejemplo, algo que es importantísimo, traten nunca de tener nada en las manos cuando estén dando una presentación, son distractores importantísimos, si traen una pluma, si traen el controlador, si traen las llaves, de repente están con las llaves jugando, o una libreta, etcétera, entonces todos esos son distractores, que son bien importantes para tenerlos. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? O sea, si hacemos gestos, si tenemos las manos, no sé si les ha tocado ver presentaciones donde el que está exponiendo, bueno, pues tienen las manos en los bolsillos, ¿no? Y sube rígido, y no se mueve, por ejemplo, entonces, bueno, todo ese tipo de situaciones tenemos que estarlas controlando y desarrollarlas. Así como el manejo de la voz, y aquí, por ejemplo, nos afecta un poco el micrófono, que si hay micrófono, si no hay micrófono, el tono que tenemos, darles entonaciones, todo ese tipo de cosas tenemos que manejarlas. A ver, hasta el lenguaje, más cuando estamos hablando, por ejemplo, con gente que se requería, por ejemplo, o bueno, gente que está participando de, diferentes regiones, pues todo esto a veces funciona en un lugar, significan otras cosas, ¿no? Y si es posible, ensayen, ensayen, hagan una práctica, vean hacia el espejo, por ejemplo, si no tienen la oportunidad de tomar estos cursos, hagan estos ensayos, digo, ustedes, no sé si lo han leído, pero bueno, hasta los mismos presidentes ensayan, por ejemplo, los discursos que van a dar, entonces, es parte del desarrollar esas habilidades, y tener, por ejemplo, pues obviamente, saber cómo aplicar esto de las técnicas de preguntas, las que decimos, preguntas abiertas, preguntas cerradas, aseguradas, al final de cuentas, qué es lo que vamos a estar manejando, y tener anuncios de transición, entre una lámina y otra lámina, entre un tema y otro tema, cómo pasamos, ahora sí que, entre los diferentes temas que tenemos, entonces, utiliza sus ayudas visuales, para eso son, traten la mano de las láminas, ¿no? Ahora sí que para, las láminas, pues todo el mundo las está viendo, entonces, cada quien las puede leer, son temas que para ustedes les van a ayudar, a darle una oportunidad, a hacer a lo mejor énfasis en alguno de los temas importantes, pero al fin y al cuento, tenemos que desarrollar, esta información, y desarrollar al final de cuentas, nuestras capacidades de esto, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, por eso en estos cursos de técnicas de presentaciones, lo que nos hacen es grabarnos, y te das cuenta, que a lo mejor tapas la pantalla, que a lo mejor te vas muy al extremo, que, este, no sé, que a lo mejor es una cosa diferente a la que está en el tema, es bien importante que conozcan su presentación para eso, ¿sí? Entonces, tenga el control sobre la audiencia, eso es algo que va a ser muy importante, y para eso, algo que es muy importante con el control, cuando la audiencia es muy distraída, por ejemplo, practiquen mucho lo que le llamamos el contacto visual, ¿sí? El contacto visual es el que les va a permitir que la gente les esté poniendo atención, una de las cosas que tendemos a hacer cuando damos presentaciones, es mirar al infinito, ¿no? Vemos a la pared, vemos al fondo del salón, de la sala, o una lámpara, o lo que sea, tenen mucho cuidado con eso, lo que tienen que hacer es, enfóquense en un grupo de personas, obviamente no se enfoquen nada más en una a lo largo de toda una hora, ¿no? Pero cuando empiecen además, si está así como que muy enfocado en una persona, pero agarren así, cuando se empiecen a poner nerviosos, vean a una persona, o si esa persona está haciendo mucho ruido, hay una persona que está haciendo mucho ruido, véanla, y se va a callar, ¿no? Son maneras de controlarlo, entonces ahora no vayan tampoco así en una secuencia de, vean a la persona uno, la dos, a la tres, a las cuatro, o sea, sean aleatorios en eso, pero traten al final de cuentas de sí tener un contacto visual, ¿sí? Eso es lo que les gana, les ayuda mucho a mantener el control en lo que vienen siendo sus presentaciones, ¿sí? Desarrollen, desarrollen estas otras técnicas, técnicas para hacer preguntas, pueden tener preguntas abiertas, preguntas cerradas, si tengo alguna pregunta, a veces, cuando estamos haciendo tanto en presentaciones, en la comunicación del día a día, en las entrevistas, preguntas abiertas a alguien, que le dices, bueno, eso les gana el micrófono, ya no lo citó, tienen que saber, bueno, cómo portarlo, cómo controlarlo, y cómo asegurarse, en cuanto a obtener la información que ustedes quieran, entonces tengan unos cuestionarios, hagan sus cuestionarios, que sean preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas dirigidas, en las cuales tú digas, oye, a ver, tú, Julio, que eres este rol, que estás jugando en este rol, ¿qué opinas? Oye, tú que ya viviste esta experiencia, ¿qué vas a hacer? Entonces, y lo que es muy importante, tienen que desarrollar también a las habilidades de escucha, ¿no? Porque a veces estás tan preocupado de cuál es la siguiente pregunta que dejas de escuchar, ¿no? Estás en una presentación y estás tan preocupado de mantener el control, que no estás escuchando a tu audiencia, y acuérdense que escuchar es lo que te hablan y lo que tu cuerpo te dice. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esa escucha de qué posturas están tomando ellos, si están con los brazos cruzados, si están moviendo el pie, si significa que estén nerviosos, no sé, todo ese tipo de cosas. Tienen que estar muy, muy al pendiente de cómo está su audiencia. Cuando ustedes dicen algo, no sé si les ha pasado, pero de repente sí pasa, de repente dices algo, y así como que tomo un callo, silencio, se pulvera, le dices, Dios mío, ¿qué dije? Si yo no pongo atención, me sigo con lo que estaba diciendo, y no me di cuenta que a lo mejor ya los perdí, que ya no están realmente entendiendo, o no están ya conmigo, ¿no? O a lo mejor están hasta en contra de lo que estoy diciendo. Tengo que tener mucho cuidado con eso, tengo que poner, pero vean un poco la complejidad que tienes. Así como tienes que hacer buenas preguntas, tienes que saber escuchar, ¿ok? Entonces estás como que en varias cosas al mismo tiempo, ¿vale? Hay que tomar notas efectivas, por supuesto, notas que de repente, que sepas que pusiste, porque de repente tú ya no te enteras, ni si quién me lo dijo, y por qué me lo dijeron, y esto, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso, y algo importante es adaptar tu estilo al cliente. Conozcan a su cliente. ¿Qué tan formales son? ¿Qué tan informales? Yo me acuerdo, una vez no, que participar, bueno, a mí no directamente, pero en la consultoría que estaba, por ejemplo, con gente que trabajaba en Google, y nuestra consultoría estaba muy formal, o sea, todos íbamos de traje, bueno, los chicos más, o sea, traje, corbata, y llegan a las oficinas de Google, y dicen, ¿qué es lo que les pasa? ¿No? Entonces, obviamente, acuérdense, es parte del raporte. Entonces, ¿cómo te adaptas a eso? Al final, bueno, pues los consultores llegan a estar de chanclas, igual que ellos, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte para tener al final de cuentas toda esa información, ¿vale? Entonces, estas son algunas consideraciones, pues, no son todas, pero hay que trabajarlas, son recomendaciones y sugerencias que les doy, pero que al final de cuentas, lo que buscamos es eso, crear confianza, crear credibilidad, más están trabajando de manera independiente, su credibilidad es todo, ¿no? Entonces, tienen que generarse también, digamos, ahora sí que esa consistencia y esa confianza a través de los resultados de la comunicación y las relaciones que maneje. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, nuestro último chiste del día de hoy, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, acuérdense, y esto tiene que ver justamente con esa credibilidad y confianza que les estaba diciendo, pero bueno, se lo dejo aquí para que lo vayan leyendo, y con eso vamos a terminar en esta sesión, entonces, creo que tenemos unos tres minutitos para ver algunas de las preguntas que tenemos por aquí, es, y que tiene que ver con mucho de cómo crear una consultora, bueno, aquí recomendaciones para crear una consultora, yo creo que lo primero que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer, bueno, tengan gente de soporte, ¿no? Ustedes van a ser la gente, si ustedes son los chicos, si son los expertos, tengan alguien comercial, ¿no? Búsquense a alguien de confianza que les ayude en la parte comercial, y obviamente en la parte administrativa, yo les diría, conozcan al menos un muy buen contador, van a necesitar un contador importantísimo en eso, y si es necesario, bueno, obviamente para darlos de alta y demás, son un abogado, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que se pueden hacer, si ustedes van, yo creo que directamente al SAT, de hecho, ya hay muchas cosas que se pueden hacer muy fácil en ese sentido, pero, bueno, pues, si agarrense a un buen contador de confianza, eso yo creo que es algo que es bien, bien importante como tal, ¿sí? Y al final de cuentas, son consultores independientes, no es cuando, si digamos, trabajan, ahora sí que por honorarios, bueno, pues, simplemente tienen que estar dados de alta en el SAT, como eso, para que puedan generar acturas, y que de alguna manera, bueno, pues, ustedes puedan ser contratados por diferentes clientes, o a través de, por ejemplo, de diferentes empresas que los subcontraten a ustedes, ¿no? Entonces, ahí es donde, al final de cuentas, por ejemplo, como esto que decían de cómo, cómo ser freelance, bueno, pues, es eso, ¿no? Importantísimo para todos, las relaciones. Hagan buenas relaciones con sus ex clientes, con sus ex jefes, ex compañeros, amigos, etcétera, o sea, eso es lo que al final de cuentas, les va a abrir ese mercado, y obviamente, dando resultados, generando confianza, todo esto que estábamos diciendo aquí, de cómo generar la credibilidad y la confianza, es importantísima en la parte de consultoría, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, yo creo que además, esta, esta función de ser consultor, o sea, no llegamos a un nivel máximo de consultoría, sino que al final de cuentas, nos volvamos, nos vamos haciendo expertos con el tiempo, con las experiencias, hay cosas que no nos puede pasar, ¿no? y que de repente nos pasan, entonces, así vamos aprendiendo en el camino, vamos aprendiendo en el camino. Entonces, Martín, me voy a ir de abajo para arriba, a ver si podemos contestar algunas preguntas, tres minutitos. ¿Qué habilidades debemos desarrollar para ser consultor? Pues, en particular hablábamos de tres habilidades, habilidades técnicas, obviamente, habilidades comerciales, y habilidades interpersonales, que es un poco lo que estábamos hablando de eso. Entonces, pues, yo creo que esas tres, con todas las derivadas que podemos tener, que, bueno, es un poquito lo que hablamos en esta, ¿sí? En foros, por ejemplo, ahorita hay muchos de estos foros abiertos, que se están haciendo, de emprendimiento, yo les recomiendo, y ahora sí que con las redes sociales, hay muchísimas cosas, que se van a aprender en el camino. Les sugiero, por ejemplo, ahora sí que entran a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía, también está teniendo muchos foros, mucha apertura, hacia esta parte de emprendimiento, y dan muchos cursos, y muchos talleres gratuitos al respecto. Entonces, que te ayudan muchísimo para eso. Pero entran también a todos estos, estas fundeadoras, por ejemplo, ¿no? Que te ayuda, al final de cuentas, a determinar todo eso, qué necesitas para creer, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor un consultor, un coaching? Pues, son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. El coaching, además, es más personalizado, y dependiendo, obviamente, del coaching que vayas a dar, la consultoría es mucho más abierta, y es más organizada, profesional, yo creo que el coaching, es así, a lo mejor, como más, más, más personal, ¿no? O sea, le das coaching a alguien, sobre un cierto tema, en particular, ¿no? ¿Qué otras preguntas hay por aquí? ¿Cómo sabemos, si estamos listos, para ser consultor? Híjole, ¿cómo sabes, si estás listo, para ser consultor? La primera, yo creo, si generas, la confianza, y la credibilidad suficiente, para que te contraten, ¿no? Si te sientes, digamos, con ese nivel de expertise, tú también, con esa generación de confianza, con para decir, sí, sí, estoy listo, ya. Ahora, yo te puedo decir, yo cuando me hice consultor independiente, dije, Dios mío, ayúdame, ahí voy, ¿no? Nunca sabes, porque además, no vas a saber todo lo que te preguntan, no vas a saber, eh, todas las situaciones que te pueden presentar, yo creo que sí, lo que sí tienes que tener muy, muy consciente, es la confianza en tu conocimiento, en tu experiencia, decir, no, pues sí me siento con la confianza de poder ayudar a alguien, eh, con el conocimiento que se requiera, etcétera, y, y además, sí es, no dejar de prepararte nunca, ¿no? Recomendación final es esa, o sea, no dejen de estudiar nunca, obviamente, en la parte que les interese, y eso es parte del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya nos estamos excediendo del tiempo, por favor, tienen aquí mis datos, tienen mi correo, tienen mi Skype, eh, con mucho gusto, digo, sé que se quedaron algunas preguntas sin contestar, pero, eh, si, por favor, siéntanse con toda la libertad, de, mandarme cualquier comentario, cualquier pregunta, y con mucho gusto, si lo tengo, eh, de hecho, a lo mejor alguna información, o algún tema, por ejemplo, a lo mejor de esto que estábamos viendo, pues, con mucho gusto se los comparto. Muchas gracias a todos por participar, y, y, pues, aquí estamos, en contacto. Gracias. Gracias.